Hola familia, bienvenidos al canal, yo soy Arca y hoy os traigo un nuevo capitulazo de esta gran campaña con Spartan, el Rome 2, Total War y como ya bien sabéis en dificultad legendaria. Vamos a continuar justo por donde lo habíamos dejado que es en el año 219 antes de Cristo y antes de comenzar como siempre dejadme recordaros que si os gusta el contenido y queréis apoyar al canal dejéis ahí un buen pedazo de like, un buen comentario y como no suscribiros si también queréis ayudar a que esta pequeña comunidad siga creciendo. Dicho una vez esto, como vemos, os traigo datos como siempre al principio de cada capítulo y vemos que esta ruta comercial de Spartan nos está generando nuestra gran ruta comercial, nos hemos abierto al comercio con todas las demás facciones que al principio no podíamos y que gracias a vuestros consejazos pues he podido descubrir que no se podía cambiar la capital de asentamiento y también que necesitábamos traicionar, conquistar Atenas para así abrirnos al comercio de todas las demás facciones. Ingresamos solo por comercio 1996 dragmas gracias a nuestras exportaciones de mármol del pentélico, de vino y también de plomo, gente. 4629 dragmas y estamos en tiempo de paz, en tiempo de prosperidad y planeando ya lo que puede ser nuestra próxima conquista. Si bien es cierto que como buenos griegos estábamos mirando a Asia para conquistar Pérgamo, para conquistar Pesino, Eves o incluso Side, pero gracias a ese buen comercio que hemos abierto tanto con Pérgamo que ya nos está dando 359 en el segundo turno y Galacia 378. Por eso vamos a ser los primeros griegos de la historia en el que sus conquistas cambien desde Alejandro Magno, vamos a intentar expandirnos. De momento vamos a ver qué tal están los guetas y aquí tenemos a Roma ya con una pequeña legión y otra legión que viene hacia aquí, la cultura latina. Me imagino que en la Iliria estará subiendo al 22,2, la helénica se ha estancado en el 64% si bien es cierto que ya podemos construir esta megápolis. Que nos dan más 4 al orden público, más 7 al crecimiento, más 3 a la artillería, en las murallas y más 10 a la riqueza proveniente de toda fuente, aparte de una gran guarnición y armas de asedio para posible defensa. Subimos esto, lo primero para tener una buena guarnición aquí en Del Minio, aparte de estos soplitas pericos que tenemos ahí. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser llevar a Malva, o a Malva he dicho, a Timandra, hacia Malva. Empezamos a sabotear suministros, por aquí tienen infantería con falce, ojito cuidado que estos reparten de lo lindo. También lanceros, tienen bonificación contra jinetes, así que la caballería ha jodido de utilizar, tienen jinetes con arco de escaramotadores dacios. Va a ser complicado esta conquista, si bien es cierto que sigamos a todos nuestros ejércitos, lo podríamos hacer, pero burr. El orden público por fin se estabiliza aquí, tenemos un puerto pesquerón epidamos, más 8 a los alimentos, vamos a dejarlo de momento. Y por aquí podríamos subir proporción a guarnición y caballería escaramotadores, tampoco nos vendría mal para contrarrestar esos jinetes arqueros que tienen allí. También podríamos seguir construyendo en Macedonia y también en Grecia. No sé muy bien qué hacer con estos 2600 talentillos, ¿por qué? Porque tampoco tenemos muy clara cuál puede ser nuestros próximos pasos en esta gran campaña. Italia, o sea, Roma, como que imposible. Luego por aquí están los Ercitas, que tampoco con Cimeria, creo que tampoco, y nos queda muy alejado todo ya. Asia, hemos dicho que nos vamos a olvidar de ella. Podríamos, sí que es cierto, esto le pertenece ya a Siracusa. F, le pertenece a Siracusa. O sea, que Cartago ha pasado el Gigi o le queda algún asentamiento en España, ¿no? Le debe quedar, vale, un ejército aquí yo creo que le queda. Hispania, a ver cómo está Armenia, vamos a ver si quieres comercio moderado, ojo, aceptan oferta, perfectísimo, pacto en agresión alta, ofrecemos pago, o sea, exigimos pago de 500, moderado. Venga, vámonos, más acuerdos comerciales, me gusta, me encanta, Ercitas reales, vámonos con ello, ¿no queréis? Pacto en agresión, tampoco queréis. Escordiscos, estáis en guerra con los Ketas, acuerdo comercial baja. También podríamos sacar un buen acuerdo comercial aquí con los Escordiscos, si les declaramos la guerra a los Ketas. Rodas, que están por aquí, acuerdo comercial alta, me gusta, me encanta, nos vamos a forrar con el buen comercio. Mil dragmas nos das, estamos, sí, cómo no nos vas a dar. Mil dragmas, Rodas, pacto en agresión alta también, Rodas, ¿qué pasa de jaleos? Tiene una alianza defensiva con Pérgamo y está en guerra con los esclavos. Mil dragmas, ¿no los dais? No. Pues vamos a ofrecer 500 y ahora lo exigimos, ahí está, contraoferta, vale. Pero queremos los 500 dragmas, por favor. Venga, por 400 lo tenemos. No. A ver, pacto en agresión alta, pagos, ofrecemos. 400 es lo máximo que podemos ofrecer, exigir. Vale, vamos a esperar entonces para firmar este pacto. Roma, acuerdo comercial, por favor, ¿por qué no queréis nada? Este acuerdo comercial nos forraría del todo. Bueno, tampoco mucho, ¿eh? 258. Con Siracusa nos llevamos bien, tenemos muchísimo comercio. Vamos a ver cuánto estamos generando ahora mismo por el comercio porque es una auténtica brutalidad. 2400 dragmas por turno, brutal, brutal la red comercial que estamos abriendo. Necesitaríamos desarrollar todo lo que nos suba a producción de recursos como este mármol del Pentélico, más 120 bloques de mármol comercial, más 3 al orden público, menos 15 a los costos de construcción, más 3 al crecimiento por turno y 200 a la riqueza por industria. Nos vamos con ello ya y vamos a ver si en Apolonia, sí, podemos subir este vinicultor 120 albino para cada región, aparte de 200 a la riqueza por comercio local y más 500 a la riqueza por todo el comercio. Lo chetamos ahí, los buenos recursos, vamos a ver si podemos expandirnos con el buen comercio. Timandra, vas a seguir robando alimentos por aquí. Este Aristipo, este hombre noble, lo tenemos aquí y creo que ya lo habíamos metido unos kilos también. Aquí vemos subiendo de rango rápido, 300, podemos unos soplitas pereicos, que nos salen por 400, los soplitas, jabalineros y lotas, escaramuzadores de gorgo, 75 tan solo, unos honderos y lotas. Vámonos, estos ejércitos, hay que hacer algo con ellos, a ver. Vamos a ver, vamos a quitar esto, metemos unos cuantos arqueros para el otro ejército, por favor. Ahí está, este no podemos ya, perfecto. Los pasamos, este ejército que está completo y con este nos vamos a marchar con el bueno de esquilo, con nuestro basileo, hacia Pella. ¿Por qué hacia Pella? Porque vamos a reclutar un nuevo ejército, 5000 dragmas que vamos a generar para el próximo turno. Ojo, cuidado, porque también estamos construyendo mucho y puede que nos baje los alimentos. Hay que empezar a desarrollar esto y necesitaríamos el rego mejorado que son 4 turnacos, con lo cual nos vamos a ello ya. Estos dos ejércitos están completos, el orden público en la Tracia, nuestra gran conquista de esta provincia. Cuatro asentamientos con recurso también, como el plomo codicioso. Está al más 17 para el próximo turno, aquí lo tenemos al más 12. Podemos pasar turnacos, vamos a continuar avanzando en esta gran campaña con Esparta en el Rome 2 Total War. Dentro de poco también tendréis nuevo contenido por el canal, aparte de todas las nuevas campañas que ya estáis pudiendo disfrutar. Los Avernos Galacia, nuestros buenos aliados. Vamos a ver si podemos sacar incluso algún acuerdo comercial más con los escordiscos. Estaría bien, no estaría nada mal si declaramos esta guerra finalmente a los Getas. Una Siracusa fuerte, Roma fuerte. Ojo, cuidado. A ver, Roma, sí que es cierto que deberíamos defender a Polonia, pero de momento no. Incrementar rango a nuestro Basileo, a Esquilo, también a Estrabón, al otro general. Y vamos a ver, incrementar rango al Zipa, la mujer noble, personaje grande, especial autoridad, trifosa. Cultura por aquí, la cultura helénica sigue bajando, 5.000 dragmas en este invierno del año 218 a.C. Vamos lo primero de todo a ver por aquí. La política no, personaje requiere atención. La suma sacerdotisa tiene la intención de empezar a cobrar un impuesto para cubrir el mantenimiento de los templos. Darle carta blanca, no hacer nada, colaborar con ella. Vale, colaboremos con ella. Por aquí a Esquilo, lo vamos a subir ya, general, por favor. Esquilo, vente hasta aquí, hacia Macedonia. Te vas a quedar justo aquí, perfectísimo. Y vamos a ver ahora lo que podemos reclutar aquí. Estamos haciendo mucho daño con la buena de Timandra que nos va a regalar una nueva guerra para nosotros. Mequista, me encanta. ¿Podemos atravesar el río? ¿Sí? Vale. Anteia. Un segundo, gente. Bien, chavales, por aquí estamos de vuelta. Vamos a ver. Tenemos este ejército de Estrabón aquí. Vamos a esperar, como no, a que sigan saboteando las líneas de suministros. Vamos a mandar este hacia Odessos porque el orden público todavía no lo tenemos bien estabilizado por aquí, aunque estamos construyendo templos y demás. Y de momento lo vamos a dejar así. Estamos subiendo todo lo que nos puede dar recursos en avisos. No sé si podemos subir esto. 2.600 dragmas. ¿Qué nos vale? Estamos haciendo muy buenas inversiones, muy estratégicas en nuestra venta de recursos. Más 120 delincotes de plomo comerciable. Más 3 al orden público por saneamiento para todas las provincias. Más 3 al crecimiento y 200 a la riqueza por industria. No hablamos como ello. Ahora estamos ahí. 2.600 dragmas. ¿Cómo no? Y ahora vamos a reclutar por aquí rango 5 de experiencia para dos reclutas o plitas espartanos. Vamos a reclutar 2. Rango 2 de experiencia. 1.600 que nos quedan. Dragmas. Vale, vamos a pensar un poco. En Larisa podremos subir estamina y en Esparta, o sea, en Grecia no podemos subir nada. Aparte de que tenemos que subir al Zipa. Vamos a subirla ya. Más 4 puntos de investigación. Más 10 a la riqueza por cultura. Que no está mal. Menos 10. Más 7 a la capacidad de investigación. Subimos esa riqueza por cultura. Y tú por aquí había que subirte. No. No sé si había que subir a otro. Vamos a buscarlo. Sí. A los gigantes que es nuestro héroe. No. Nuestro general. Estrabón. Vamos a subir más 2 de rango de reclutas para infantería. No. Para caballería. Para título. Vamos a subir. Seguimos reclutando 1.600. Vamos a ver si lo podemos gastar en la tracia en subir este templo. Que lo vamos a hacer santuario de Zeus. Gente. Para que nos pille riqueza del pastoreo y también de este puerto comercial. Y aquí lo mismo. Otro de Zeus. Tenemos de Festo y otro de Zeus por aquí. Estaría bien hacer aquí de Neptuno lo vamos a hacer. O aquí también. No sé si aquí Poseidón. Es de Poseidón, ¿verdad? Marcingo la riqueza por comercio marítimo. ¿Cómo podemos mejorar los cascos de level? Y menos 5 a los costes de construcción de barcos. No. A ver, más 5 al comercio. ¿Cuánto nos da después? Más 20 a la riqueza por comercio marítimo. Sí que lo vamos a chetar. Vale. Hacemos eso por ahí. Y por aquí vamos a reclutar escaramuzadores y demás. No queremos más proyectiles. Con lo cual vamos a ahorrar ese buen dinero que tenemos. Aquí seguimos aguantando el orden público. En la Iliria está bastante bien. Está en paz. Vamos a ver qué guerras tiene Roma. Porque no está nada liada, la verdad. Roma no nos llamó ni bien ni mal. 22 nos ha bajado. Anterior guerra contra la Confederación Iliria. Normal. Está bajando con el paso del tiempo. Acuerdo comercial que va a ser que no queréis. Pacto de no agresión con Rodas. Que lo tenemos por aquí. Lo tenemos que firmar. Alta. Como no. Exigimos. Pago de mil. No queríais. 300. A ver si por 300 dragmas queréis. Vale. Perfecto. Que era lo que nos quedaba por ahí. Y hercitas reales, escordiscos. Vamos a ver acuerdo comercial. Seguéis sin querer. Así que vamos a pasar turnaco. Tenemos 600. Espera que con 600 podemos reclutar. Con para el bueno de esquilo. Otro soplitas. No nos da 736. Qué pena. Vale. Pues una caballería de ciudadanos. Nos vamos con ello. Y pasamos turnaco. Estamos haciendo el riego mejorado. Lo que nos hacía falta. Para construir esas granjas de level 3. Así que la comida la tenemos más o menos estabilizada. Se bien es cierto que estamos construyendo mucho puerto comercial. Mucho edificio. Que nos va a gastar alimentos. Así que hay que tener cuidadillo. Para no entrar en una crisis alimenticia. Que con los ejércitos que tenemos. Nos podemos ir bastante a la vez. Vamos a ver ahora como están los suministros en cada provincia. Los volcas. Causas naturales. Timandra no. Timandra no. Pesca Timpache. Han descubierto a nuestra gente escondido. A Timandra. Misión cumplida. Más 17.500 dragmas que acabamos de llevarnos. Ojo cuidado. Chetaco brutal. Objetivos de bonificación 3D4. Si deseas la paz. Prepárate para la guerra. De tus acciones encontrarán resistencia. Prepárate para hacer frente a lo inevitable. Reúna ejércitos capaces de conquistar a tus enemigos y proteger a tu pueblo. Objetivo establecido. Encontraré un camino líder bien amado, temido, subllagador, constructor de ciudades. Controlar 25 asentamientos. Se han añadido nuevos objetivos de bonificación a tu lista. Que como no los vamos a ir a ver ahora. 14.500. El precio de la devoción. Populación enfadada. Menos 2 al orden público durante 4 años. Los beneficios del nuevo impuesto del templo no vinieron nada mal. Pero para la gente fue todo un escándalo. F. A ver. Lo primero de todo. Objetivos. 25 asentamientos. Tenemos 12. Controlar completamente Grecia. Hegemonía espartana. Esparta salió victoriosa. Exultamiento ante la dominación ateniense. Se convirtió en el estado helénico más importante. Atenas abandonó sus pretensiones. La hegemonía de Esparta alcanza a casi toda Grecia. Forja una alianza defensiva militar con Roma. Que va a ser muy complicado. Esparta ofreció su apoyo también cuando Roma se enfrentó a Macedonia. Investigar la siguiente tecnología. Acondicionamiento físico. Desde los 7 años los niños se preparaban para ser soldados. Bien. Capturar un asentamiento. Que esto lo tenemos. Nos quedan 2 turnos. Investigar una tecnología de asedio. Que creo que no lo estamos haciendo. 7 turnacos. Controlar asentamientos en las siguientes provincias. En Persia. Que nos queda muy lejos. En Siria. Que también nos queda bastante lejillo. Si sería en Italia. Vale. Bueno pero esto es la victoria económica y demás. Eso no sé. Donde están los objetivos de modificación. El informe del intendente por ahí. Rasgo adquirido. Al Zipa. Mujer noble. Comunicador. Más controlada. Comisión cultural. Más 2. A la autoridad. Informe de construcción. En Odessa. Es un puerto comercial. De level 2. Y en aviso. Es una mina atrincherada. Están perdiendo hombres. Gente. No tenemos una espía. Necesitamos ya lo primero de todo. Reclutar. Nueva espía. Más uno. El crecimiento. No me interesa. Maestresa la riqueza por agricultura. Joder. Vaya mierda de espías. La verdad. Más uno. Todos los atributos. Vale. Vamos a coger esta. Mil talentacos por aquí. Vamos a atravesar ya territorio. De los guetas. Tú te vas a quedar justo aquí. Por favor. Atravesamos territorio. La espía va a tardar un poquillo. En marchar hasta allá. Aunque incluso podríamos reclutar una nueva espía aquí en Del Minio. Y llevarla a Iadera. Para intentar tocar un poco la moral a Italia. Vamos a reclutar. Una más por aquí. Más uno al crecimiento. Bien. Esta va a estar bien para montar una red de contraspías después. Vamos a subirte ya. Cómo no. Esto no te podemos subir. Más dos al rebastecimiento de unidades. Más uno de rango experiencia para las nuevas unidades. Y a ti te podríamos subir a la que tenemos aquí reclutada. Va a ser que no. Bien. Tenemos tres ejércitos. Estaría bien que los tres llevaran un héroe. Ahora que tenemos dinero. Pero bueno. Vamos a esperar un poquitillo. Antes de ver más cosas. Vamos a ver. Macedonia nos importa alimentos. Tenemos una granja tan solo. Y Grecia nos importa alimentos también. Bien. Hay que tener cuidado con los alimentos. Estamos tan solo en cuatro. Estamos construyendo. Esto nos quita cuatro alimentos. Por aquí nos va a quitar otros cuatro alimentos. Y en Apolonia creo que nos va a quitar otros cuatro en tres turnacos. Nos quedan dos. Y esto tarda cinco turnos. Con lo cual. Vamos a ver. Tenemos dos puertos comerciales aquí. Uno de level tres ya incluso. Necesitamos conquistar esto ya. Para hacer aquí unos buenos campos. A ver. No creo que tenga ningún recurso ni nada. Vamos a hacer full campos de cultivo ahí en Malva. Un aviso. Ya que tenemos la industria y la cultura en Grecia. Y en Macedonia. Esta espía la vamos a llevar después. Tú a toda marcha. ¿Cuánto tiempo tardarías? ¿Tardarías dos turnos? No. Tendríamos que atacar en el siguiente. Con lo cual. Nos vamos ya. Si la infantería disponible es un pedazo de F. Marchase en la infantería. Pero es lo que hay. En el próximo turno les debemos atacar. Y vamos a intentar. No podemos subir nada. Los muelles. Militar. Y los vamos a dejar. ¿Cuánto tiempo tarda en subir los edificios principales? Cinco turnos. Va a ser. No. Tenemos que achetar la industria. Menos cuatro al orden público. Trescientos a la riqueza. Por industria. Otra mina por aquí. La achetamos. Comida. Masita los alimentos. Cinco tornacos. Menos tres al orden público. Ciento setenta y cinco a la riqueza. Por agricultura. Por aquí esta villa la subimos ya. Esta granja de level dos. Por favor. Y por aquí más industria. Subimos este joyero. Que nos va a dar. Doscientos a la riqueza por industria. Menos cinco a la riqueza. Por industria en general. Vale. El matadero no lo podemos subir. Por aquí tampoco. Bueno. Sí. Por aquí podemos subir esta mina. Poca cosa más. Nos quita demasiados alimentos. Todo lo que podemos hacer. Podríamos ya. Construir nuestra primera flota. No estaría nada mal. Aunque sí que es cierto que lo tenemos en pela. Nos vendría bastante bien en Apolonia. A ver. Inconscientemente ya estoy preparando una gran operación. A gran escala. Para intentar atacar Roma. La verdad. Porque como les dejamos seguir creciendo. Y pillando nuevas unidades. Legionarios y demás. Al final. Por muchos héroes de Esparta que hagamos. Nos van a pasar por encima. Lo que sí. Que nos vendría muy bien. Y necesitamos ya. Es el taller de trabajo. Que no sé si lo tenemos desbloqueado. Y lo necesitamos. Vamos a ver. El taller de trabajo. Esto era de Asedio. ¿Verdad? Sí. Encima tenemos una nueva. Una nueva misión para cumplir ahí. En Asedio. Tú por aquí. Te hemos llevado a toda marcha. Hemos sido tontos. No sé por qué te hemos traído a toda marcha. La verdad. Porque podemos haber reclutado. Bien. Vamos a hacer nuestra primera flota. Aquí en pela. Menos 10 al mantenimiento de todos los barcos. Vale. Ya con eso. Ya me ha ganado. No. Reclutar general. No. Vale. Pues sí. Por reclutar general. F. No quería hacer esto. Vamos entonces a construir la flota aquí gente. Menos 2 a los costes de construcción. Vale. Reunimos flota. Contrieres de escorpión. Sí. Mejor para que no se meta la batalla. Tú te quedas aquí en Apolonia. Vamos a empezar a reforzar nuestra frontera con Roma. Y eres de Oplitas Espartanos. ¿Por qué no? Nos vamos ya con 3 jabalineros. Son 2 turnos. La vamos a empezar a construir. Y también la operación a gran escala de la conquista de Roma. Acordaros que va a comenzar en el año 217 a.C. Hay que acordarse en el año que declaramos la guerra a Roma. Formalmente. Pero nuestros planes de guerra ya empiezan en el año 217 a.C. Esto es así gente. Vamos a reclutar un buen ejército aquí. Oplitas Espartanos. Caballería de Ciudadanos. Escaramuzadores. Queremos escaramuzadores de Gorgo. Bien. Incluso. Vale. Se nos irían de turno. Vamos a reclutar otro ejército aquí. Pero lo vamos a reclutar justo aquí. En Delminio no nos vendría nada mal un espacio. Aquí en Delminio todavía nos queda mucho. Tenemos santuarios de Zeus a full. No podemos cambiar tampoco la cultura. Porque si no va a seguir bajando mucho más rápido. A ver. Guarnición de refuerzo aquí. doplitas paraícos. Pero es que nos pasan por encima. Estos a stati nos pasan por encima. Los soplitas paraícos. Totalmente. Bien. Una nueva flota. En Pella. Tenemos otro general. Runimos flota. Perfecto. Aquí en Pella. Y vamos a empezar a construir. Penteres de artillería. Oh. Una de torres. ¿Cuánto nos cuesta el mantenimiento? 213 dragmas. Y otro por aquí de esto. Nos vamos. Uno de cada uno. Y está perfectísimo. Chavales. Perfectísimo. No. Lo siguiente. Vale. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. En este capítulo. Empiezan nuestros planes contra Roma. Empezamos a reforzar todas las fronteras. Dos flotas muy potentes. Para la toma de Bruntisium. Que vamos a necesitar reforzar Del Minio. Lo máximo que podamos. Aquí conquistar Malva. Y llevar de poco en poco. Todos nuestros ejércitos. Hacia Del Minio. Y otros dos ejércitos. Desde Apolonia. Hacia Bruntisium. Una operación a gran escala. Una de las mayores que vamos a cometer. Yo creo que en todas las campañas. Gente. Lo dejamos por aquí. Como os digo en este capítulo. Como siempre. Si os ha gustado. Dejar ahí ese pulgar arriba. Suscribiros. Y por mi parte. Es un placer. Nos vemos. Nos hablamos. Chao.